Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Una lluvia de sanciones, la posibilidad de examinar la continuidad de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio que impulsa Estados Unidos con República Dominicana y Centroamérica, así como una mayor supervisión sobre préstamos otorgados por organizaciones financieras internacionales al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estos eran algunos de los elementos que se pretendía quedaran materializados con la ley Renacer. La legislación, reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, conocida como Renacer, también persigue presionar a la administración de Ortega a informar sobre señalamientos de corrupción y poner en el punto de mira los vínculos de Managua con Moscú. Pero estas expectativas que tenían activistas, opositores y la ciudadanía nicaragüense no se han visto cristalizadas, pese a que la normativa tiene más de un año y medio de haberse aprobado. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos la ley Renacer. ¿Por qué Estados Unidos no aplica esa normativa contra el régimen de Ortega? Marlin Balmaceda nos tiene el análisis de expertos sobre este tema. Y ahora, con la pluma del presidente, al firmar la ley van a tener más armas para actualmente tratar de desviar a Ortega en la vía en que va. Así, el senador demócrata Robert Menéndez, autor de la ley Renacer, celebraba en noviembre de 2021 que el presidente Joe Biden firmara esa normativa, respaldada en el Senado tanto por demócratas como por republicanos. La ley Renacer se promulgaba y quedaba lista para ejecutarse contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 10 de noviembre se hizo efectiva esa rúbrica de Biden, tres días después de que Ortega y Murillo se designaran otra vez como presidente y vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente. Esas votaciones, marcadas por el encarcelamiento de las figuras más representativas de la oposición, entre ellas siete aspirantes presidenciales, fueron catalogadas por Estados Unidos como una pantomima. Ortega se otorgó el 75.78% de los votos en unos comicios sin competencia real. Están gritando, están gritando, los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos, que cómo es posible que estén presos, que cómo es posible que estén procesados. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Con ese proceso, movido por los hilos del poder y bajo el control en todos los poderes del Estado, la pareja presidencial simulaba unas elecciones y se entronizaba por cinco años más al frente de Nicaragua. La renacer era la esperanza de miles de nicaragüenses. Creían que ese marco legal presionaría al régimen desde el ámbito económico para que frenara su deriva autoritaria. Estaban en juego la continuidad del país en el DR-CAFTA y la ampliación de sanciones, pero a la fecha las medidas han sido tibias, según nos explica el analista político José Antonio Peraza, excarcelado político desterrado a Estados Unidos y declarado apátrida por Ortega. Básicamente la ley Renacer, lo más importante, es que fue una ley diseñada para crear una estrategia, y lo repito, una estrategia de sanciones que obliguen al régimen de Ortega, o sea, a Ortega, a abrir el sistema político, a devolver libertades, y eso pasa a través de una reforma electoral que permita hacer elecciones libres. Básicamente la ley Renacer, lo que le dice a las agencias del gobierno de Estados Unidos, específicamente a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, y lo repito, a las agencias de inteligencia, es que busquen una manera de castigar al régimen de Ortega para que respete los derechos humanos, para que abra el sistema, pero principalmente para que acepte una reforma electoral, de alguna manera impulsada por la OEA, para que puedan haber elecciones libres y para que el país pueda transitar a la democracia. Básicamente la ley Renacer es un complemento de las otras leyes que se habían aprobado sobre ese tema, pero es muy específica en el sentido de que está basada en dos o tres cosas fundamentales. Uno, que es una ley que está dirigida a abrir el sistema a través de una reforma electoral y que se le pide a las agencias de inteligencia de Estados Unidos y a las agencias de cooperación y todo ese tipo, que creen una estrategia, y eso es lo importante, que creen una estrategia de sanciones que dañen en la medida de lo posible, lo menos posible al pueblo de Nicaragua y obliguen al gobierno de Ortega a hacer una reforma electoral para tener una transición pacífica hacia la democracia. Ahí están, de rodillas, pidiendo sanciones ante el imperio yanque, rogando sanciones ante el imperio yanque. ¿Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua? Yo creo que lo más importante de la Renacer es que da una estrategia para poder imponer sanciones de manera sistemática para lograr un cambio en el sandinismo o en Ortega, y eso no lo hemos visto nunca con la Renacer. Simplemente dan una tocadita por aquí, una tocadita por allá, pero nada sistemático. Los gringos parece que no quieren aplicarla. No es que parecen, no la quieren aplicar de la manera en que supuestamente se iba a hacer. Peraza, también especialista en temas políticos y electorales, uno de los que asistió a reuniones a Washington para exponer las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, remarca, con esas palabras, la poca efectividad de la ley. Manuel Orozco, miembro de la Organización Diálogo Interamericano, nos explica los motivos que pueden incidir en que la ley Renacer no se perciba como un recurso para frenar las acciones represivas en Nicaragua. Contactamos con el analista, que radica en Estados Unidos. Yo quería saber por qué Estados Unidos se muestra desinteresado en aplicar la ley Renacer. ¿A qué cree usted que se deba eso? ¿Y por qué esta normativa, que fue aprobada desde noviembre de 2021, aún pareciera que sigue engavetada y no se pone en marcha, si obviamos únicamente las sanciones? El Departamento de Estado es la agencia que recibió el mandato de parte del Congreso para implementar esta ley. El punto de partida de todo esto sobre la implementación de los elementos contenidos ahí es que esta ley contiene varios elementos a los cuales hay que medir con cierta precisión el impacto y las consecuencias que tendría cada uno de los elementos. Y esto ha dado que el equipo de política exterior de Estados Unidos ha mantenido un bajo perfil, un posicionamiento de poca implementación frente a la dificultad de medir el impacto. Los cuatro puntos que aborda esta ley en particular se refieren a sanciones sobre violaciones a temas laborales, de derechos humanos, sobre corrupción, un abordaje al Tratado de Libre Comercio conocido como CAFTA, el rol de la presencia rusa en Nicaragua y el aspecto de los ataques a libertad de expresión y la desinformación. Todos estos elementos requieren de una examinación sobre la precisión del impacto y los funcionarios no tienen una claridad al respecto. Por ejemplo, en el caso de CAFTA hay muchos malos entendidos de si de lo que se trata es de suspender a Nicaragua del tratado cuando en realidad no existe ningún componente legal que sustente la posibilidad de suspender a un país o de sacarlo. Entonces, eso ha dificultado mucho las decisiones de implementar el acta. El otro elemento es que hay dos aspectos importantes que considerar. Primero, que Nicaragua está compitiendo con otras prioridades internacionales y eso dificulta la aplicación de sanciones. El Departamento del Tesoro, que es el que se encarga, tiene por lo menos 40 países en fila en los cuales se han metido por lo menos 5 a 20 sanciones por país. Y el trabajo de debida diligencia se realiza para cada uno. Por lo tanto, eso crea una especie de estancamiento. Y segundo, y creo que tal vez el aspecto más importante es que el equipo de política exterior de Estados Unidos durante esta administración ha adoptado una posición de bajo riesgo en todo lo referente a acciones directas de tipo no diplomático como son las contenidas en la Ley Renacer. Entonces, esa perspectiva o esa escuela de pensamiento de no ser arriesgada en política exterior te hace mirar frente a la ausencia de datos concretos sobre los impactos y las consecuencias tomar una posición un poco de muy bajo perfil. Enseguida regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El equipo de política exterior de Estados Unidos durante esta administración ha adoptado una posición de bajo riesgo. Y ese temor a no meterse en problemas en política exterior es el que quieren revertir los miembros de la Plataforma Unidad por la Democracia. Los jóvenes dirigieron una carta al gobierno de Estados Unidos para que implemente la Ley Renacer. Demandan que se centre en la complicidad del ejército con los atropellos ideados por los Ortega Murillo. Contactamos a Enrique Martínez, vocero de PUDE. Desde Costa Rica, esto nos compartió. Enrique, ¿de qué forma consideran ustedes, como Plataforma de Unidad por la Democracia, que se estaría reflejando la aplicación de la Ley Renacer en Nicaragua? Qué gusto saludarte, Marlin. Es un gusto que artículo 66 busque amplificar esta temática de alta relevancia para nuestro país. Plenamente veríamos un golpe a los pilares que sostienen a la dictadura. Entre ellas, algunos testaferros, empresas aledañas al régimen, actores involucrados dentro del Estado y sus instituciones, que han sido, digamos, parte de los procesos represivos que se viven en el territorio nacional. Y además de eso, ya viéndolo en materia internacional, que se comience a hacer acciones más efectivas, podría, digamos, instar a la comunidad internacional, más allá de Estados Unidos, como Europa, entre otros actores de Latinoamérica, a tomar medidas más eficientes contra la dictadura de Nero Ortega, lo que es decir, medidas más eficientes, medidas más oportunas, rápidas, porque ya van a tener, digamos, una visión clara de por dónde podrían golpear. Lo que estamos solicitando prácticamente es activar la ley como tal, que si bien está activa, pero no achacando que esté inactiva porque sí, sino que es el momento de que las organizaciones de oposición nos articulemos y que vendemos ciertos elementos, ciertos insumos como mapeo de actores, justificación, por qué estos actores son relevantes y por qué están inmersos en esos procesos de corrupción, antidemocracia y violencia política que se vive en el territorio nacional que conecta con todos los elementos represivos y que esto se le traslade al gobierno y que así puedan que, por menos leyes como la Nicaráctil, Ley Renacer, avancen de forma más eficiente. ¿Por qué llaman ustedes, como pude, a que el foco de la aplicación de esta Ley Renacer sea contra el ejército de Nicaragua? El tento de atención para nosotros también tiene que ser el ejército porque, en cierta manera, el ejército de Nicaragua se debe ver, además de como un actor militar, un actor económico que también realiza ciertas actividades comerciales y sobre todo tiene ciertos activos en Estados Unidos e inversiones y que también se tienen que tocar ese punto porque han sido cómplices, fueron los que armaron a los paramilitares, fueron los que, en cierta manera, entrenaron a estas fuerzas paralelas, a fuerzas militares paralelas, que son elementos que reprimen al pueblo y, además de eso, han hecho caso omiso al llamado de la ciudadanía de dar una respuesta a la salida a la crisis. Entonces, creemos que es importante que se comience a tocar ese punto y debilitar ese elemento que solamente sostiene a la dictadura. ¿A qué creen que se debe que esta normativa aprobada desde noviembre de 2021 aún no se hace efectiva en el país? Prácticamente nosotros creemos que no se ha hecho efectiva por el hecho de que ciertamente ha faltado un poco de poder trasladar, digamos, desde el retentor y tiene que ver con los elementos represivos y los constantes golpes de la dictadura hacia los organismos de derechos humanos contra la misma oposición en general que no ha permitido que articulen ciertos elementos concretos. Pero creo que estamos en una etapa donde podemos generar esta documentación específica que permita, digamos, al gobierno estado asumido ya redirigir el evento y esto se logra, digamos, con aliados de la diáspora liderazgos visibles que tienen, digamos, cierta posibilidad de ejercer incidencia y mover esta documentación y plasmar ese mapeo directo para debilitar a la dictadura y sus aledaños. Y ahí viene cómo estamos colaborando. Creo que aquí es la línea de cómo estamos empezando. Estamos empezando con esa parte de mapear definir justificar de por qué se tienen que sancionar y por qué se tienen que aplicar estas leyes a ciertos a ciertos digamos elementos vinculados con la dictadura en el Ortega y Rosario Murillo y además de eso trasladando, digamos, esa visión nuevamente y haciendo un llamado vehemente a que esto se vuelva a poner en circulación porque son cosas que le generan incomodidad la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y con esto va a permitir también generarle además de esta incomodidad que las personas que están dentro del Estado de Nicaragua y sus instituciones cortadas por la dictadura comiencen a valorar cuál es su papel con respecto a eso y qué es lo que realmente están haciendo en el país que se refleja prácticamente en daños y destrucción de la democracia la ley la ley renacer autoriza a la administración de Biden a buscar acercamientos con los gobiernos de Canadá la Unión Europea así como países de Latinoamérica para imponer sanciones selectivas y conjuntas contra los implicados en la represión la corrupción y la falta de democracia en Nicaragua de esas sanciones ni la mismísima Rosario Murillo ni los hijos de la pareja en el poder se han salvado Ortega solo responde adjudicando estas acciones al injerencismo seguían compilando y siguen compilando esos no quieren la paz esos son sembradores de muerte sembradores de odio En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves este episodio ha sido producido y dirigido por Marlin Balmaceda yo soy Álvaro Navarro y mañana nos encontramos nuevamente gracias por escucharnos y con